¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy El Fauno y estoy muriéndome de sueño aquí en el White City Boulevard en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán. Allá atrás se puede ver el Crystal Hall, está muy lejos de aquí. Es en donde se estará llevando a cabo el campeonato mundial de Taekwondo, que es la razón por la que estamos en este país tan raro y lejano, además de la comida extraña. Vamos a recorrer un poco las calles de Bakú para ver si la gente sabe algo de Taekwondo o si es un deporte igual de desconocido aquí que en el resto del mundo. ¡Acompáñenme! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya llevo medio camino aquí en el White City Boulevard y nadie quiere hablar conmigo. Yo creo que no están acostumbrados a ver gente de otros países aquí en Azerbaiyán. Y estoy teorizando que la razón por la que nadie conoce este país es justo porque la gente no habla. Bueno, vamos a seguir hacia el Crystal Hall porque falta la mitad. A ver si en el camino encuentro a alguien que se digne a platicarme de lo que sea. ¿Qué tal amigos? Pues caminé y caminé hasta llegar al Crystal Hall. Esa ruedita que se veía tan chiquita desde allá, desde donde estaba. Caminé como 10 kilómetros desde la piedra blanca del White Boulevard hasta este punto. Es más de lo que he caminado en todo lo que va del año y probablemente más de lo que caminaré en lo que resta de él. Y aquí estamos en el Crystal Hall, aquí a mi espalda es en donde se estará llevando dentro de un par de días el campeonato mundial de taekwondo. En un momento vamos a ver si podemos entrar y también vamos a ver si podemos sacar algún video adentro del venue. Normalmente no dejan hacerlo, pero vamos a hacer el intento y ver si podemos llevarles unas cuantas tomas de allá adentro. Como pueden ver está precioso por fuera, está impresionantemente grande. Así que vamos a ver si por dentro le hace justicia también. Acompáñenme y sigan aquí con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!